Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer otra de las partidas de Solo vs Squad Que terminamos haciendo las mismas kills que en el video anterior de ayer Pero yo creo que están muy buenas, pero muy buenas las kills Hay PDP bastante bueno, así que sé que les va a gustar Si les gusta dejen un like gente y síganme en Instagram que va a estar en la descripción Y en el primer comentario, que me están siguiendo muchos por ahí Y este jueves tenemos un torneo de 5000 dólares, así que voy a estar avisando por Instagram Voy a hacer una historia, así que síganme por ahí Y si no tienen una cuenta es muy fácil crearse una Simplemente hasta se pueden loguear con otra red social Así que eso amigos, espero que les guste y nos vemos durante el video Vamos para ahí Vamos a ver que pasa Ojalá que No amigo, le manqué mucho a ese Le manqué muchos tiros ¿Qué pasa acá? LOL, tenía mal esto Ok Está ahí eh Está ahí adentro, aquí tengo un poco de materiales Opa Venía a levantarlo porque le quedan 30 heridas ¿Eh? ¿Están en tu amigo? ¿Están en tu amigo? Lo he matado, brother Ok, nice Opa What the fuck ¿Pero quién lo mató? Ah, le vino otra gente de atrás Lord Se viene No 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 ¡Gracias! 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 No puedes estar abitando. No, viene la zona. No, 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 no. 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 Estoy muy abajo. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.